Mientras, vamos a escuchar a Fernando Carrillo, que ya está aquí con su comentario de cada domingo. Buenos días, Fer. Buenos días, Joaquín, buenos días a todos. Bueno, pues, me llamaron mucho la atención a las declaraciones de José Ángel Gurría, pues que ha sido también ratificado otro proceso más allá del dos mil veinte en la OCDE, la Organización para el Desarrollo, digo, para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este personaje de dilatada carrera política y diplomática en México, pues, más allá de ser, pues, un orgullo para todos los mexicanos que represente al famoso Club de los Ricos, donde países como Brasil y China no pertenecen y que están en ese proceso de de integrarse. Vamos, hace unas declaraciones y vaticina para México justo previo a las elecciones que México va a crecer al cinco por ciento en el dos mil veinte, solo si nos aplicamos y cumplimos a cabalidad las reformas estructurales planteadas por este gobierno. Y si seguimos en esa misma senda del éxito, para el dos mil veinticinco, habremos ya de tener un crecimiento del diez por ciento. Mi cuestionamiento al respecto es que por qué tenemos que tardarnos tanto otros cinco años para crecer al cinco por ciento. Ya hemos crecido a ese nivel en años anteriores y no ha sido suficiente. ¿Por qué tenemos que ir de rodillas al crecimiento, al desarrollo y a las oportunidades para todos? ¿Qué tal si de repente damos un golpe de timón y cambiamos nuestro modelo de desarrollo y quitamos todo el modelo neoliberal? Que por cierto, José Ángel Gurría fue uno de los arquitectos y diseñadores, junto con todo el equipo de Carlos Anés de Gortar y los Chicago Boys, de un modelo que ha empobrecido pues a la mitad de los mexicanos y que nos sigue teniendo del cuello a la otra mitad porque no tenemos todas las oportunidades que quisiéramos. O sea, ganamos poco, tenemos un modelo empobrecedor, un modelo de corrupción, de impunidad. Si nos metemos en un modelo de economía social de mercado, mi vaticinio es de que para el dos mil veinte tendríamos un crecimiento ya del diez por ciento, que seríamos una locomotora como China o como la India, y que si seguimos en esa misma senda con un modelo y lo logramos consolidar para el dos mil veinticinco, podremos estar creciendo a un ritmo que nos llegue al final del dos mil veinticinco a un quince por ciento. Entonces, no tenemos por, no es la única realidad la que nos han impuesto los que están hoy en el poder y que lamentablemente al contrario ha traído muchos problemas. Hoy tenemos un país incendiado en su tercera parte, tenemos problemas en todos los ámbitos y el económico no es la excepción. De hecho, el Banco de México les tiró la las planas positivas a la parte del gobierno federal que decimos que vamos muy bien, cuando en realidad es la novena vez que baja su pronóstico de crecimiento para México en menos de seis meses. O sea, se están equivocando demasiado. Sin embargo, bueno, pues nuestro secretario de Hacienda echando fanfarrias en otras partes del mundo y bueno, nosotros seguimos sin sin vislumbrar que realmente vamos a tener un futuro mejor. Hoy estamos en un proceso electoral, hoy se definen muchas cosas, ojalá la gente salga a votar para que esta realidad cambie, porque si no salimos a votar seguramente va a ser más de lo mismo estos próximos tres años. Diputados agachones, diputados alineados, diputados que no hacen contrapesos ni equilibrios en el congreso de la unión y que por lo tanto, pues el poder se hace de un solo lado. Bueno, pues hoy es nuestra oportunidad histórica de cambiar el rumbo del país. Hay muchas opciones, hay que salir a votar y de alguna manera, bueno, cambiar el rumbo del país. Ojalá en el corto y mediano plazo, bueno, podamos estar discutiendo ya otros modelos de desarrollo para que alcance el progreso ahora sí para todos. Es el comentario, Joaquín. Muy bien, Fer, ya tienes tu voto decidido, ¿no? Sí, por supuesto, y vamos al ratito ya con tarjeta de lector en mano, pues a sufragar y cumplir, y pues sí, yo ya invité a pues a todos mis amigos, a toda mi familia, yo creo que hay que hacer todo lo mismo. Claro. Muy bien, tu contacto, Fer, por favor. Sí, con todo gusto, estamos en triple W Fernando Carrillo punto net, estamos también en YouTube, Fernando Carrillo L, y bueno, pues en el 915-2831 anuales de oficina. Muy bien, gracias, Fernando Carrillo. Gracias a ti. Muy buenos días, ya tengo el dato de los.